Amigos, ahora vamos a lo que habíamos prometido y lo prometido es deuda y vamos a proseguir con este video Yo he oído el dicho que saco vacío y no pago Más o menos Ya no nos hablan mucho conmigo No, pero aquel Rene, Rene Yo algo decepcionado miro a aquel Ah, lo que pasa es que como Vamos, no ve de donde le van a salir Bueno, por ahí estábamos en camino para ir a hacer el trabajo con menchito Aquí hay que ver la gallina va que está pariendo Está criando la gallina Ay, pero ni la tanca de gasolina va Y no estaba ahí a apretarle un botón allí ¿Qué era vos, Rene? ¿Puro maicero? ¿Puro maicero? Puro maicero un botón allí que tiene una gomita que tiene la moto Ajá Yo he elegido el viejito ¿Será que darle agua a la yegua? ¿Puro maicero? No, no a besarse Es que siempre le da un beso después que sale La moto esta va botando la gasolina después a la que no le ponga la panturra Ajá, que no, si se le va a pagar más los cinco dólares que ha dicho No, pero como dice aquel que tiene roto el escape, como es vos el tanque El tanque del gas Vamos camarora, usted queda adelante Tiene que caminar por atrás Bueno, pues por allá va Menchito desesperado muchachos Y esta gente viene algo como sin ánimo Yo no les veo algo Muchachos van a con ánimo Ah, ya comieron dijo Ya comieron Ya desayunamos Ya uno con la pasita llena pues tiene que ganar ánimo Ah, vaya Allá hay cerco abajo Por aquí veniste viejo No le va a prender la moto No, no le va a prender Los ójoros Menchito y los ójoros que los hizo viejo Venimos ya Bueno, ahorita vamos a empezar Si, dije Pero como esa rena que venía agotando Esa rena que venía agotando al gas Imagínate, después de eso a nosotros no la va a cobrar Menchito La otra la va a prender Vamos a ver si... ¿Qué le fue? Se agarra vapor Vamos, le agarre vapor Ahí está, bien carro Va a gastar cinco pesos La agulliciosa viejo Vídeo Vídeo Jajajajaja Oh pero no los parte este reto ¡Gracias! ¡Papá! ¡No, no! ¡Echo! ¡Me lanzaste! ¡No! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí vamos! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Está bien acercado! ¡Está bien acercado! ¡No! Pero lo bonito es que éste comienza desde las raíces realmente. ¡No! Si no es alentado! ¡Jajaja! ¡Oíjala! ¿No es? ¡No hombre! Mira yo me imagino que éste cuando va a picar leña, lleva piocha viejo! ¡Pero usted cobre los 5 pesos! ¡Sí! ¡No hombre! ¡Está verde! ¿Se pone las pilas del viejito? ¡Sí! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¿Será que por aquí se pasa aquel cuando está crecido el río? ¡Muchito! ¿Sí? ¿Cuándo el río está crecido? ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Ahí la voy a hacer! ¡Ya! ¡Ya fallamos en la misión! ¡Fallamos! ¡Disculpen! ¡Sí! ¡El de las raíces va primero! ¿El de las raíces comienza? ¡No es que miren! ¡Era lástima darle ayuda! ¿Y uno por qué no le agotarán? ¿Esta raíz es leña? No, pero él le da con la moto y le da con la mano viejo, puro sopapo los corta. ¡Ve que Carlos no solo lo pone y le pega abajo! ¡Como que ese arrucho le da! ¡No hay esperanzas! ¡Como que ese arrucho le da! ¡No hay esperanzas! ¡No hay esperanzas que la pobre Carlos coma! ¡Me sigo obsesionando más de Carmelo todavía! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay que quiere que le paguemos! ¡Ay que quiere que le paguemos! ¡Ay le vamos a pagar hombre! ¡Y tres leños a cortar y quiere que le paguemos! ¡Ay para que estaba seco! ¡Ahí pesamos todos Carmelo! ¡Este Carmelo va! ¡Quieres cobrar y ni quiere el trabajo! ¡No! ¡Está verde! ¡Por eso no lo va a quitar así! ¡Esta verde no está! ¡Un dólar le voy a cobrar! ¡Está Iscamaguato! ¡Un dólar nada más! ¡Un dólar le voy a cobrar! ¡Un beso! ¡Dale un beso! ¡Ya estuvo! ¿Por qué? ¡Vallecita seco! ¡Cuéntale a las chilelicas! ¡Las raíces están secas! ¡Las raíces pero solo en la punta! ¡Pero ya está secando ya! ¡Pero este me ha hecho un cabal a la medida! ¡Está secando los trozos de las raíces! ¡No! ¡Es que ahí está enderezándolo! ¡Voy pando! ¡No es lástima! ¡No ya ya! ¡Dejen de molestar hombre! ¡Qué barbaridad con la gente! ¡Pero este! ¡Pero este! ¡Voy pido defendiéndolo! ¡Gres! ¡Gres! ¡Mire viejito! ¡El viejito le están calentando las orejas Renae! ¡Ay señor! ¡Añad! ¿Hace todo los aliados? Sí. Pues así, muchachas. Para que el trocito corte. Ya lo gasto a medio. Sí. ¿Está cortada esta raíz? No. No. ¿Y que como le hacen por un lado le iban? Le corto, lo corto. Córtelo. ¡Ay! ¡Quítenle la llave, viejo! ¡Quítenle la llave! ¡Llévame! No, ahí le agarró la llave de vuelta. ¿Para dónde es el llave? Para atrás. No, de arriba. Suéltalo. Miren, no voy a hacer lo mismo de Menchito. Como que está con serrucho, viejo. De mano. Acuerde que es de motor. Tópalo. Es que Menchito pensó que serrucho era porque así le hacía. Ajá. ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Vaya! ¡Que ese rell es el deduco! ¡Pero no lo es esto! Ajá. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡No, de nada! ¡No, de nada! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Viva! 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 Ellos nos motivaban las motos de Carmen ¡IVA! Sban acá El viejito le vigiaba la moto. ¿Quieres que se fuera a molestar? No, es que el viejito lo que cuidaba era la rodilla. No, pero aquí salió el hoy en rollo. Sí, salió. ¿Cuánto vale el rollo viejo? Un dólar de poquita. El gran poder de Dios menche. Solo el costo, solo la avenida. La avenida no la cobra viejo. La avenida no la cobra. No, no, no dijo que iba a mover. Ah no, si me ayudan a pasar estos dos graneros por la casa. Cinco pesos. Cinco pesos cada uno. Con tres pesos, que saliste cinco pesos cada uno. Mira Jose, será que la señora solo los graneros le va a dar? ¿Solo? Es que los graneros están solos. No, me voy escuchando con una de las cosas que tengo allí. No, otra que no. Una cosa, se acuerdan lo que vivimos el día viernes? Pasado, es viernes. Que si íbamos a ir allí, vamos a hacer que Carmelo besa cara enfrente a la señora. Vamos a decir si de verdad Carmelo es capaz. Sí señor. Mira enfrente de su hija, ¿cómo dice? Él besa quien está enfrente de quien se vea. Oiga Carmen. No, no, al esposo. Vamos a ir a ver. Mejor que no, vamos verdad o sí Carmelo. No, no, no. Ya se arrepintió. ¿Verdad? Sí. Y mira los vejucos y la cueva, caro. Yo no sé qué le pasa al pobre caro. Carmelo es de las personas que cuando está la esposa promete hasta las estrellas. Ajá. Pero cuando ya uno... Cuando está la esposa está el sol estrellado. El sol no se lo promete. El sol no le ha prometido a este caro yo. Sí, Micho. Dice que... Ay, ya está cambiando. Qué bonito. Está bien fresquecito. Ay, no se vaya. Ahí sí deja que te abraza. Ay, la carita, la carita. Esto es para que relajes, Micho. No, tampoco. Para que mire. A la hora que este caro lo tenga sendereado ahí enfrente de la María. No pague mi aborita. Yo quiero ya. Y irse. Y irse ya aborita. Vamos a ir donde la esposa Carmelo y hoy vamos a salir de duda si es. Exacto. Si así como besa a caro enfrente de la esposa va a besar a la amiga que va a venir. A la amiga Dick. A la Dick. A la Dick. ¿Cómo se llama René? De Dick. No, pero cómo... Con los que es Mencho. Y esos... Y esos... René los andaba. Mencho, végelos acá. De la boca, del pantalón a los Menchos. Ahí lo andaba. ¿Dónde lo andaba el viejito René? ¿Ah? ¿Así lo andaba? No, si de la manga el pantalón le salió así para abajo. Así. Y cuando yo a él lo quise jalar así, él lo pateó. Mira, mira. Es camisa. Es camisa. Es camisa, vio. Es camisa, vio. Es camisa, vio. Con camisa, Carmelo, calmado. Págueme ya porque... Sí, los costos, miren. ¡Ay, caigo! Mecho, ¿crees que le ayudemos a Mujer los Graneros? Pues si vamos a ir o no vamos a ir a la casa de Carmelo. ¿Cuándo lo vas a pagar? No, pero la cosa es de que no va a haber pago, vio. Y la llena no estamos gastándola. No, las dilatan. Está dos meses. Dice que ahí no estamos gastando nada. Si le van a ayudar a los niños. Pues si. Yo creo que solo la ropa le va a dejar a Menchito la esposa allí. Sí, le está tirando los graneros ya. Es que la señora ya no los quiere ver allí. Ahora vamos a comprobar nuevamente eso. Vamos, pues. Vamos. Los vemos, pues. Vamos a hablar de haber de allí. Vamos a ver hasta dónde llegan. Vamos a ver. Por donde es el medio. Vamos para la casa de Menchito a ver qué. A ver qué encontramos. Vamos. No hombre. Aquí hay un polo mío. Ven para el muchachito. Ah, en la moto se le vio. ¿Qué le pasó viejo? Nada. Se le habían montado hormigas en la moto. Hormigas tenía la moto. Se le corten una rama para sacudirla. Esa moto ahí en medio hormigas. Hijo de la madre. La moto que precisa de esta. No, lo que pasa es que la va a volver a poner en el lomo. Pobrecito el viejito. Sí. Esa moto. ¿Por qué no fijaron dónde la habían puesto? Ahí me la está echando a mí ya el viejito. Sí. Déjese ayudar, Carmen. Le están ayudando. Las caras también. Esta es para la Casa de la Amarilla. Ajá. Ahí está, ahí está. Pero mire. Miren, por hacer una buena obra hasta a mí me picaron las manos. Sí, pobrecito el muchachito. Vamos de la Amarilla, pues. Vamos. Vamos de la Amarilla. ¿Dónde la Amarilla? ¿Dónde la Amarilla? ¿Dónde la Amarilla? ¿Dónde la Amarilla? Ten camino para la casa de Carmelo. ¿Dónde lo prometido? Lo prometido deuda y jarana. Nadie se cree. Así que ahora, pues, amigos, ahí estén en suspenso. No se vayan a perder al final de este video. Porque ahí veremos si de veras, Carmelo acepta. No, el final de este y el próximo. No, por ahorita. Porque vamos a ir a ver cómo hayamos allá la esposa de Carmelo. Y hacia el siguiente y el próximo les vamos a mostrar otras cositas. De plano que hay alguna limonada, tal vez le ha hecho. Algo así. Vamos a tener el pie en la cara después de lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Carmelo se fue adelante para ir a decirle a la señora lo que tiene que hacer. No está. Ahí le va. René. Ahí le va a decir. No te vayas a enojar vos, Marilla. No te vayas a enojar, Marilla. No te vayas a enojar, Marilla. Ay, sí. Yo con misión voy. Vaya a oír lo que le está diciendo. ¡Ay, hijo de Dios! No te vayas a enojar. No te vayas a enojar, Marilla. No te vayas a enojar. Ahí está el ajo y no llega, Marilla. Está el ajo y no llega. No te vayas a enojar. Por aquí proseguimos siempre rumbo a la casa de Carmelo. Más conocido como Manchito. Por aquí no le hemos hallado ningún escondite aquel, muchachos. No, ahí se vayan y nada más. Sí. El gran poder te dio. ¿Me fijó? No, sí. Del cielo cayó ese. Nadie ya. Me sentió nada de decir de que, por ejemplo, ¡Ay, me golpearon! Vamos a despedir el video. Vamos a despedir el video ya para llegar a la casa de Menchito. Ya casi vamos cerca de llegar a la vivienda de Menchito. ¿Qué pasa? Bueno, señores, nos vamos al próximo. ¡Próximo!